En el nombre del cielo, dos y dos caradas, bueno, por ella ya, mi esposa más. A mí no es mejor, sigan adelante, yo no veo a ti. No te animo a la noche, no te animo a la noche, que no estaría, que no se lo quiero. No te animo a la noche, no te animo a la noche, y no puedo estar, porque el cielo nos aportará, no te animo a la noche, no te animo a la noche, no me importa el nombre, de que no son mis, que no te animo a la noche, que no te animo a la noche,